Hostia Erick, todos los directos a ver el día 23 Vale familia, abandonamos la penthouse ya Tengo ganas de ver la cara al Luciano, aún no lo hemos conseguido Y hoy creo que vamos a Callazzo, pero tenemos problemas porque aún no tenemos alojamiento Igual el cara tomate o alguien nos acoge y a ver que se hace Vale, el Gerard lleva aquí, es el tercer día que estamos aquí en Nápoles Y aún no ha visto al Luciano, vamos a ver la reacción de cuando vea al Luciano así de cerca que siempre impresiona Ya no se ha visto eh, ya no se ha visto, ya no se ha visto seguro, pasa que se ha hecho el loco Si recorde de lui que era en la inauguración Gerard, encantado Familia, si me permitís, vale, solo si me lo permitís y no os sienta mal Si me dejáis desayunar sin que hable mucho, aquí mirando un poco la situación Va, lo dejamos o qué, porque mira eh, que arsenal ahí Un poco, sabes, es como, me hace ilusión Tiene que respetarnos este momento Hacía tiempo que no estaba como tranquilo así, entonces si, si a la gente no le molesta eh, o sea, si le molesta, podemos, nos lo decís y abrimos la cámara y os hablo un poco y así Vale, va Pero os puedo hablar en el coche si queréis Estamos yendo ya para las montañas, porque vamos a coger, o sea, vamos a pillar pecorino bañolesse Eh, que es el queso que lleva la corvarina, que llevan varias pizzas, la sorelina, varias Y últimamente está pegando muy fuerte y hay... Ha pegado el boom, ¿no Eric? Ha pegado el boom en la pizzería y se nos está rompiendo el stock, entonces Vamos de imprevisto que vamos a coger unos cuantos quesos que mañana los llevaremos al almacén para que nos los pillen Sí, a ver qué nos encontramos ahí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tío? Patricio, ¿vale? Pela, literalmente, polla Patricio de la polla, vamos a por ti ¿Qué te ha parecido Luchano? Hombre, experiencia con Luchano bastante top, ¿eh? El tipo de comentarios que hace de vez en cuando que te parecen, me molan, ¿no? Me molan mucho, pero... Hemos venido a buscar una camiseta para el Pep, Judith, ¿enseña la camiseta? Porque hoy es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños, y él quiere la camiseta blanca, que es que ya será pizzero Exacto Y le haremos una pequeña brumita Y no le podemos, sí, exacto, no le podemos dar la camiseta blanca a nosotras porque somos culebrillas Pero sí le podemos comprar una y customizarla A ver, pecorino, aparece ya En busca del pecorino bañolés Y no lo encontramos, ¿eh? Te pregunto, te pregunto, va Scusame, estamos buscando Patrizia de la Polla No te preocupes, gracias Bueno, viene, la vecina nos ayudará Adiós y no nos vamos a encontrar Estamos buscando Patrizia de la Polla No estamos de la zona, ¿no? No, ok Gracias No te preocupes No te preocupes Ciao, Gerard Ciao, Patrizio Ciao ¿Cómo va? ¿Todo bien, pues? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien Todo el pecorino aquí, familia Vale, el pecorino ya está aquí, ¿eh? No engaña la cosa, ¿eh? Te haré famoso en España, Patrizio Sí, sí, sí Seguramente ¡Chao! Sigue enfocado el tío, ¿eh? Veo cierta tensión, ¿eh? Estar y que aquí cabreo hablando con un tío No sé qué le está diciendo Le ha pegado algún bufido ya Y... está bastante serio Está asunto ahora Vale, chavals, os lo explico, ¿vale? Hoy es el cumpleaños de Pep ¡Oh! Vale Y le hemos comprado, mira lo que le hemos comprado Una camiseta blanca Una camiseta blanca Una camiseta blanca Vale Y ahora le queremos escribir Le hemos comprado unos permanentes Para ponerle mensajes y tal Decirnos vuestro mensaje Te parece un cabal como un muy poco escartal Dígame un mensaje, Gerard, ¿qué le pongo? El chino, por muchas cosas, ha llegado a la ciudad Vale Oh, qué lindo A ver, Eric, ¿qué? Pep Pop Pep Pop Pep Pop Pep Pop Hostia, no Espera, espera, que se ha tancado la colección No, no, creo que lo ha dicho más Repetez Pep Pop Sí ¡Gracias! 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 ¡Se acóó! ¡No sabía que se ha tancado la cabeza! ¡Venga, Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Dios! nos acaban de llamar mi hermana y entonces quieren regalarle una camiseta de color blanco al pep todos aspiran a la camiseta blanca en el momento de camiseta blanca es muy importante claro y para que entendáis aún no se ha entregado ninguna camiseta blanca en el ciclo o sea que va a ser un momento muy importante cuando esto pase entonces regalarle una camiseta de color blanco al pep es una cagada claro y si se la da Ingrid también puede ser otra o sea una cosa es que le dé el Raúl una camisa blanca o algún trabajador de ahí pero yo si fuese el pep y veo que me vais a regalar una camisa blanca diría hostia pues mira pues por fin ya me ha llegado igual hay que ir con cuidado no Erick no me mola Ernesto no me ha molado pero bueno estaban muy contentas y al final lo importante es que están contentas no bueno sí ya está hemos llegado a casa vale después de que el Erick nos desmotivara no vamos a hacer igual porque la camiseta está comprada estoy fatal la chupa la chupa la chupa vamos a pintarla venga va con qué firma empezamos la de Erick que es que es gracias Erick por la que había cortita la del Gerard y ahora no por la del Roger que dice así que dice el pep que em va a curtir en batalla al l'art del corte a cuchillo a ver vale venga roger pizzaiolo 2024 tres días después me ha quedado guapa y que era súper el toque de la pizza aquí y en verdad los hemos dejado toda la pesta ayer por la noche le enseñé a cerrar la el documental del del franco bebé y lo podéis ver en el netflix está muy divertido de ver entonces le está haciendo gracia al chaval está flipando literalmente porque está viendo zonas donde se grabó cada cada una de las cosas y ahora le voy a enseñar la pizzería del padre que yo creo que lo estás intuyendo y al final ya la vemos ahí a la vez que fue desde lo que más le gustó no del documental sí a ver si si es verdad que se hacían 450 pitches al día aquí que cuesta de creer el Gerard pone en duda muchas de las declaraciones de los pizzeros de aquí en Nápoles y una actitud un poco chulesca frente a los pizzeros de Nápoles ahora queremos comer clementinas para no hincharnos mucho e ir con una gula de locos no al franco bebé el tema es que cenamos a las 11 de la noche o sea que no es un desafío o sea lo último que hemos comido ha sido al nel duchiano sí un par de codinas un par de codinas y un pacho tal hemos comido de madre pero nos tenemos que aguantar hasta las 11 solo comiendo clementinas y yo la verdad que para mí es un poco un desafío está costando eh un hombre nos ha dicho que era la derecha este día nos dice que ahora sería izquierda que está pasando operación clementina no es nada fácil vale parece que la cosa va en marcha eh vale mal porque nos acaban de decir que no es temporada de clementina eh o sea que a partir de ahora es todo improvisar eh creemos que la tía no está muy de amor eh porque Eric ha intentado coger el ramizo de plátanos ha dicho ep aquí no se toca todo esto por franco pepe no hacía tiempo que no me comía un puto plátano el encantador de perros erika yala y hasta aquí como va bien ciao bien Gerard venimos con el cornaio de mi a Barcelona con la macchina bellísica siempre registrando es como el juego de la ciudad ahora esto Eric no está haciendo un mismo que el otro es la misma clase buena penthouse no Eric la cama del Eric es presidencial pero es que como puede ser que siempre sea como tanto los rancos de cama que estoy viendo en una mierda de cama y yo en la cama más presidencial que hay seguro que podremos y mismo veo que ha pensado en mí te repito aquí los cigarros que se va a hacer el verano ojo es muy coquetón eh esto ojo eh virgencita eh ahí una miraculosa también es el cumple del Pep mira la camiseta ya ves traigo un boli para que le pongáis mira Iker hoy es el cumple del Pep le tienes que poner una dedicatoria vale abans de pensarme bé que vull darme vale va penseu bé i ahora después abans de que vingui el Pep s'ha de ficar eh vale sabes que día es hoy o no ano el cumpleaños del Pep me encanta vale ahora has de ficar la teva dedicatoria i obligar a los salvajes que fotin vale tots heu fet molt bona lletra no ho ha fet tot la celda saps ens piarem al carrito de l'Elau ho sabeu no home no a qui no arriba aquest salvatge pues en teoría en mitja hora però el Pep sempre ve de hora perquè es el empleado perfecto ara ho veurem ara ho veurem s'està escondiendo mira-lo, mira-lo fes-me lo que no ho sabem eh Raúl que ningú felicito el Pep que ningú felicito el Pep t'està escondiendo el magatzem a canviar-me a canviar-me que es más cosas de magatzem por favor no, ya está Ted, quina broma que sabemos que es el teu cumple no me estaves guardando ni res Estabas molt trist segur que es molt mal a ver Nosaltres estem tristes per no poder-te felicitar Ei, ei, ei Raúl, no ens hem pogut resistir No, ja, ja A mi m'ha togut molt greu al Pep no està intentant sunsacar informació de qui jugarà en el nostre equip no desvelamos nada però... clara, tu tampoc lo sabes però és bueno, eh Empieza el servicio del dia del cumple del Pep Estàs més nervioso si és el cumple del Pep o no, Iker? Más tranquil Eyyy Estás de buen rollo, menos bronca Se ha ido Likers lo vamos a criticar No Está bien, chaval Sí, normales y normales Estás bien El Pep me acaba de decir que vas bien, eh? Ah, sí me gusta Está feliz el Pep contigo, eh? Muy bien, eh? Está feliz, eh? ¿Te ha gustado como regalo de cumple? Sí ¿Te ha gustado como regalo de cumple? Te ha gustado A ver, hemos entrado aquí y nos han dicho que... la cara del tío cuál era la cara? potable Entonces el tío dice que... el tío dice que nos va a llamar, ¿sabes? Pero... pero estábamos los últimos de la... Sí, sí, o sea, somos los últimos de la fila Y entonces el tema es que... dice que nos va a llamar Yo le he dicho cuánto tiempo más o menos, ¿no? ¿No? No lo ha dicho ahorita, ¿no? O poquito, ¿no? No lo ha dicho... No se ha querido mojar el tío Esto es lo que me molaría que te hicieran nuestras camareras Claro, eso es lo que molaría Y se dice que no Y ahora... Está haciendo un canteo, eh? Tenemos aquí... El Gerard se está muriendo de vergüenza porque estamos grabando literalmente con toda la gente haciendo la fila Y están todos mirándonos como si fuéramos gilipollas Sí, somos los monos de gallazos Somos Willyrex Vale, parece ser que... Sí, sí, sí Sacar la cámara ha traído a cierta gente ¿Eric? ¿Eric? Con C Para el tío, ¿eh? El Vesubio... El Pepe... En todos los lados El youtuber El youtuber famoso Ahora, 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 ahora ¡Francés! ¡Ah! ¡Francés! No está, no está el francés Gerard, quiero que me expliques O sea, ¿qué te esperas del franco propio? O sea, antes de entrar ¿Cuál es tu sentimiento ahora? ¿Qué estás sintiendo? Estoy hypeado Porque ayer hemos sido documental Y eso me motivó un poco Y espero sobre todo Elegancia Y mucho sabor O sea, esperas pizzas con... Que no te dejen en diferente nivel de sabor, eh? Claro, o sea, que sean potentes Que notes todos los alimentos Habrá que encontrar algunas que sean... El punto medio, ¿no? Algunas que sean picantes de cojones, ¿no? Alguna picante hemos de encontrar, ¿no? Se acuerda, se acuerda, eh? Al final hemos llegado a un pacto, eh? Hemos hecho el pacto, eh De que haremos... 50-50, ¿no? Vale, vamos a hacer un cuento de tu outfit Zapatillas new ones Pa' currar de hornero en el figlio Que me las sacó bien de precio Mi colega Al Puertas Desde aquí un saludo 70 eurillos ¿Cuántas ganan en Polio Armani? 80, ponle Chaquetilla Regalo de abuela, no se dice No se sabe el producto No se sabe Suba ver a Nike Una hoodie básica 70 Luego por aquí Marca francesa Food Corner Pocos la conocerán, eh? 45 pavos Vale Y luego el Casio 30 euros Pantones... No, los zapatos 70, ¿no? Zapatos 70 Todo esto, familia, es lo que Erick y yo hoy nos vamos a gastar en el Franco Pepe Vamos a comer como gorrinos, sin parar Algunos centímetros más tarde Vale, nos han pasado un poco antes, ¿vale? Y se rumorea por la cola que nos han pasado porque tenemos la cámara Sí, algo se rumorea Ahora le he dicho al tío que grabamos un vídeo con Franco hace un año y están avisando a Franco Pepe Sí Y va Erick callado Sí A ver, lo primero de todo, bueno, antes de nada, estamos grabando así porque la luz es un poco turbia, pero yo creo que está bien iluminado Vamos a hacer un menú de gustación que es una chetada, ¿vale? Es algo loco, ¿no? Para mí esto es una salvajada, ¿vale? No lo haría nunca si no fuera para un vídeo y para que el Gerard venga a trabajar literalmente cada día a las 5 de la mañana después de recompensa Porque esto es una salvajada de menú de gustación Lo primero, Clara, lo siento mucho, ¿vale? Cuando vinguemos tú y yo, haremos el mismo menú, solo para compensar, ¿vale? De verdad que no es una mala intención y no quiero que te enfadis Es muy complicado que nos tornemos a ver en esta situación y yo y el Gerard aquel Pepe engrane Exacto Vamos a hacer un menú de gustación que os voy a narrar lo que va a llevar, ¿vale? Venga, ya está, apuesto Primera copita, ¿eh? Ha llegado un sprint que está incluido en el menú Evoluciones Y nos han dicho que lo ha hecho Giancarlo Mancini, que no sé quién es, pero se ve que es un tío muy importante Top Estracha de Búfala Campana Dock, Misticanza, Zatar y Lemon Zest Es espectacular, ¿eh? Gracias, Miguel Telita, telita la pinta, ¿eh? Has quedado tan mal, bueno Telita la pinta, sí, que lleva Búfala Dock, eso sí que lo he escuchado Voy a lo loco, ¿eh? Creo, familia, ni cubiertos ni hostias, ¿eh? Pensar que llevamos todo el día sin comer, ¿eh? No es una conta, ¿eh? Es un escándalo Es un canteo Es literalmente escandaloso Mmm, que valoreo Vale, esto es lo que les he pedido exclusivamente, no sé si lo tenían incluido en el menú degustación Pero para mí es de las mejores cosas que hace Franco Pepe Que es este conofrito que lleva fonduta de grana padano Polvo de olivas negras, que yo una vez lo entiendo de hacer en casa y es un poco lío, pero se puede hacer y queda guapo Y pesto de rúcula Buah, como chorrea, ¿eh? ¿Sigue siendo un canteo? Un canteo, no, es que esto para mí era importante que el Gerardo lo probara Para que vaya entendiendo conceptos Claro, a mí lo que me parece un poco arriesgado, está muy bueno, ¿eh? Pero es que han empezado con un entrante que tenía tanto sabor Te ponen listo muy alto desde el principio, ¿eh? Sí, es loco, es loco, ¿eh? Arriesgan Arriesgan, ¿eh? Margaritas vallata Pizza símbolo de la nuestra pizzería Vamos, ¿eh? A ver qué dice el tomate del mio mio El tomate O sea, esta margarita se basa en el tomate Ahora vamos con la escarpeta, que esta es mi pizza preferida de franco pepe Conduta de grana padano, ¿vale? Que es básicamente grana padano con un poco de nata para hacer esta conduta Y luego por encima lleva, aquí son tres tomates diferentes Mezclados con grana padano, mezclados tal, que hacen como esta compuesta Que para explicártelo de alguna manera Sería algo parecido al rumesco, pero por decírtelo de una forma muy aproximada Para que entendas la textura Se llama escarpeta porque escarpeta es lo que haces con la pizza Cuando te quedan trozos de tomate por la pizza Sí Y te lo comes así Con esta parte de aquí se hace escarpeta, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Ah, vale, vale O sea, es un concepto totalmente distinto Es escarpeta, ¿vale? O sea, así, ¿no? Y tal cual Ahora con el grana padano te lo distribuyes por toda la pizza, esto, ¿sabes? Esta deja listo muy alto, eh No, es que esta es mi preferida, eh Esta deja listo muy alto, eh, familia El vino, es un canteo El vino que te he traído, el piano de abelino, no te lo crees aún, eh O sea, ahora mismo, ¿dónde estás? Estás como en un universo paralelo Mira, esto se va a censurar, pero ahora mismo estoy que me ****, ¿sabes? No sé, esto es un escándalo Hasta loco Olio de callazo El cenar tiene un trauma y es que no le gustan nada las anchoas Pero nada, eh O sea ¿No te gustan o eres alergico? Me podría dar una arcada O sea, te puede llegar a dar la arcada con la anchoa Me voy a llegar a dar la arcada en pepe y en grani con la anchoa ¿Estoy con la anchoa o no? Si 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 te está resistiendo Aún estás ahí El concepto es una barbaridad Pero a mí el sabor de anchoa No puede Me echa mucho para atrás Después de la cottura tenemos una crema de pecorino, cipolla frita y fave Ok, perfecto Ahora chemele Él sabe que cuando te lo dice tú no te has enterado de una mierda, ¿sabes? Exacto A ver, es un costarada antendra, eh, que esta pizza Es que esta pizza no la estoy entendiendo Es literalmente cuando te haces una crema de verduras Literalmente Te estás comiendo una crema de verduras literal Pero es una pizza No tiene mucho sentido el tema Pero vamos a ver el Gerard que dice Estoy con Eric al 100% Aquí Es una crema de verduras O sea, ya lo he pillado creo A ver, estamos en lo que es considerado una de las mejores pizzerías del mundo Y el Gerard quería comerse solamente el borde de la pizza Porque dice que no le gustan absolutamente nada los guisantes Pero nada es nada Y yo le he dicho que por lo menos le doy una oportunidad a Franco Pepe Y que pruebe un mordisco de esta pizza, ¿vale? Y el tío me dice, se hace un mordisco y me dice Que como me has dicho, es comible o algo así Es potable Es potable, o sea La pizza de Franco Pepe, segundo Gerard, es potable, literal Vale, os explico familia, esto fue un día que se calentó el Franco Pepe Llamó a una nutricionista y dijo Vamos a hacer la pizza más equilibrada de la historia Esto teóricamente no se puede quejar nadie, ¿vale? ¿Cómo has dicho, Mara, que ahora no me acuerdo? Angie Angie, al gerarte una tela al cabrón Que no me encerré, la estoy furtando aquí a la pizzería más famosa del mall El malparit del Gerard No es menja de las pizzas, la hemos de matar Ya se ha acabado el turno El Pepe y el Raulillo nos están preparando la comidita Familia Es que es tan peliculera, tío Espera, dígame las palabras No lo sé Para sopar aquí y todos Para sopar, todos juntos, no hay nada mejor que el día de la aniversaria Sipar aquí a la pizzería y poder trabajar Es un placer, como siempre Es un placer, como siempre Sí, sí Lo he dicho el 24 de dezembro y lo vuelvo a decir ahora Sí o no, va, di o no Un somni hecho realidad ¡Oh! Hostia, a ver, a ver, a ver Pep, ha llegado el momento Sí, sí No, no No, no, no No te he fijado No te he fijado No te he fijado No te he fijado ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Conocí con Josie! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Por qué no lo escucháis! ¡Bravo! ¡No, muchas gracias ahorita! ¡Es muy chulo! ahora acabamos de entender pero de golpe nos estamos comiendo una ensalada aquí dónde está el límite puede franco pepe traernos una sopa cuesta la última y ha sido así que franco pepe eres vegano carne es que la sopa está al caer me voy a caramelizado vale rúcula y hummus a lo mejor te cuesta más bueno vamos a empezar con este de aquí y esta me mola que es que me va a gustar no espero que por los comentarios no seáis muy duros gracias sé que tengo el par de un puto niño pero no falta que me lo digáis vale saber quién lo sabe bueno vamos a dejarte vamos a dar tu truco aquí me lo voy a llevar y mañana os lo prometo que me lo desayuno y vamos a grabar el desayuno yo me lo comeré los postres lo firmo ya los postres no vas a fallarme ahí los postres no fallo está loco el tío tenemos estos dos troces de pizza que teóricamente los tengo que desayunar mañana por la mañana los va a comer gerard vamos a hacer como los niños pequeños hasta que no se coma eso no va a comer poder comer nada más o sea que nos quedamos aquí hasta bastantes de la noche hoy espectacular el canteo va subiendo el nivel esto es muy tocho no puedes más ya estamos fuera ya tengo la barriga reventar eric está dentro acabando de hacer unas gestiones y bueno la experiencia muy buena pero recomendamos si venéis aquí a probar esto no hacer innovaciones porque es una carta así un poquillo vegana y con mucha 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 comida o sea tenéis que venir si sois dos hooligans o tres o cuatro sino mal y ahora sí que ya estamos rumbo a la penthouse del mimo eric no puede hablar mucho ya os contaremos por qué la experiencia ha sido una bastada y mañana será otro día no vale familia chao no vale